hoy vamos a ver si conseguimos hacer algo en el día de hoy por lo pronto vamos a jugar tranquilamente y vamos a reventar a ese 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 a todos vale y entonces nos lo vamos a tomar pero tranquilamente venga vamos a ello estoy grabando de noche por lo cual no puedo pegar esos gritos que tengo de normal así que bueno voy a intentar cohibirme venga falta una persona perfecto en 10 segundos arrancamos con el juego vamos a ello hoy venga vamos a ver si conseguimos ganar o al menos hacer una buena partida que es lo que digo siempre no tanto ganar vale 6 con 5 y ya es mejor que lo que llevo venga o que se ha caído por ahí que era bueno pues nunca lo sabremos venga ahí está bien aquí bien aquí cariño mío ven bonito ven ven aquí ven hoy 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 pobrecito mi niño hoy 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 venga ahí vale vamos a ver si por aquí tiene que haber algún look y más efectivamente lo hay ender 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 yo sé de uno que se va a matar y no espera más voy a mirar a ver si hay algún look y más por aquí creo que no vale me ha parecido ir construcción quiero ver vale mira ya hay uno no sé ni cómo va pero debería ir a por él venga que te veo la varita niña que hace ahora sí que no lo veo quieto quieto venga ya ya pero como tienes tanto alcance tío venga vale bien bueno bien por decir algo voy a comer esto pero necesito comida buena eh vale no me he envenenado lo cual está bien entonces me voy a por otro a por cual nos vamos a cual toca venga vamos a ver toca este venga ¿dónde estás niño? venga ahí está tenía poción de fuerza lentitud fuerza madre mía chaval flipas 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 vale vamos a comer madre mía vamos a comer la pena es que no tenía madera suficiente pero bueno ya solo me falta ah bueno ya ves tú la madera así creo que era una slab o sea no me vale como madera dios no me digas que no hay madera en esta isla ah vale sí sí vale como madera vale perfecto no era slab no dos tres perfecto con esto vale bien nos hacemos una mesa de crafteo si no viene nadie a reventarnos nos la colocamos en en la en el suelo iba a decir en la mesa claro obviamente una mesa de crafteo la colocamos en la propia mesa pero vale comemos bien bien vale que tenemos rayo McQueen vale vale mira mira vamos a ir a por ese el primero en cuanto salte vamos a ir a por él vamos a comer de mientras quedan siete claro dirás pitito pero no te tomes la poción de fuerza no es que no me la voy a tomar vamos a por él venga hola niño oh me he caído en el agujero me he caído en el agujero coño como traigo aquí no espérate que aún le sale bien la jugada al crío vamos a ver vamos a ver oh vale uff que bien uff 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 ahora no uff no tan bien no tan bien no tan bien vamos a esconder vamos a escondernos un poco venga me la trinco me la trinco por si acaso viene lo siento venga esto que es hay alguna regeneración oh me mata me mata el niño vamos madre mía como se le ha hecho me ha durado un hachazo vale venga recupera pitito es que me cuesta mucho recuperar tío me cuesta mucho recuperar que pena no tener arco y flechas si tuviera flechas tengo arco y flechas vale ok le voy a hacer lo primero es esto uff a ver no creo que le de balmos le do oh pero no le he matado que era lo importante matarlo pero bueno uff venga en cuanto recupere me voy a la batalla venga vamos a ver si recuperamos rapidito vale lo demás no vale para mucho vale quedan 5 5 y 1 es este vale que le he dado otra vez venga oh puñetero lag vamos madre mía pitito el machacador de lucky vale madre mía vale quedamos entre vamos chaval madre mía que lo he tirado vamos creo que lo he tirado si lo he tirado madre mía vale quedamos 2 2 y me queda un pan madre mía uff madre ese eso digo yo madre mía vale lo primero que vamos a pillar es esto y le vamos a hacer bata bla a ver vale ahora que hacemos comemos osea me tengo que hacer comida si o si eso seguro vale pero bueno eso nos cuesta relativamente poco 1 2 3 y 4 vale vamos a observar antes de hacer nada porque no me fío mucho de este señor de aquí vale veo que va a campear por lo cual no me preocupo demasiado vale hacemos por aquí así vale comemos bien tenemos uno y un camper me gustaría vale los tengo a los dos localizados vale que te pares ya mamón vale no me quedan juzgas ahora que mira mira nene venga que si que si ya se le ha roto el arco ahora hay que ver le queda arco normal o no le queda nada lo vamos a ver ahora si nos tira será que le queda arco normal y si no pues no le queda nada vale y es que me parece que voy sin armadura de hecho ah bueno llevo poca cosa pero llevo mira mira ya se ha bebido una poción de fuerza tú tiras eso tú y yo tiro esto chaval daño instantáneo veneno te tiro lo que vamos venga vamos madre mía chaval pero 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 me estáis viendo o sea fijaros en mi o sea es que soy pitito es que no me lo creo ni yo vale quitamos esto ponemos esto ponemos esto ponemos esto madre mía llevo el corazón a 3 millones y esto por aquí madre mía vale el otro estaba ahí vamos madre mía y partidón de lucha aislado tremendo no turno suscribiros chavales aislado 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 Gracias.